¿Es el único cementerio de la ciudad? Sí, es el cementerio de Piramiden. Pero hay muy pocas tumbas. Son las tumbas de los trabajadores de la mina. ¿Y por qué no hay más? Porque después se fue prohibido. ¿Tienen ganas de ver más? Pueden hacerlo, pueden ver un cortometraje que ya está en YouTube. Es el fragmento de un pequeño corto que se llama Piramiden. Y bueno, si todo va bien, en vista de toda la curiosidad que despierta, ve que decían que es un cementerio, es un sitio donde no hay nadie, bueno, pues es posible que Piramiden pueda convertirse en un largometraje. Es posible si el director Luis Endera consigue reunir el dinero mediante crowdfunding y entonces se rodará Piramiden, la película. ¿Y de qué va esta historia? Bueno, pues Piramiden es un asentamiento minero ruso abandonado en el círculo polar ártico. Rubén viaja hasta allí para convertirlo en destino de turismo y ahí le acompaña Sasha, que es un guarda ruso local que empieza a comportarse de una manera muy rara. La pesadilla está servida en el lugar más desolado del planeta, pero para contarnos más cosas de este proyecto, mejor hablamos con el director, con Luis Endera, ¿no? ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julián. La verdad es que cuando se ve el corto vienen muchas ganas de seguir profundizando. Así que, ¿cómo conociste Piramiden? Porque el lugar existe, ese sitio extraño, abandonado, ¿no? En el círculo polar ártico con un frío de tres pares, ¿no? Sí, sí, lo conocí en un reportaje de televisión de Calleja y empecé a investigar. Sí, 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 en Planeta de Calleja y me quedé fascinado. Entonces empecé a investigar y se me ocurrió la historia y pensé, ¿es posible ir para allá, no? O no, no lo sabía en ese momento. Y sí, el año pasado ya fuimos y rodamos un cortometraje que es la antesala de la película. O sea que ya conocéis el lugar y te resultó tan inquietante como tú habías... Más. Más todavía. Hombre, en el corto, el corto se puede haber, están abiertos ya, ¿no? En todas partes. Ah, vale, pues que entren en YouTube y pongan Piramiden, la primera, la I con Y, no I latina. Sí, Piramiden con N y Luis Endera y aparece el corto. Vale, y así lo pueden ver. Sí, pero lo que dices, estando allí, yo había visto muchos vídeos y muchas fotografías, pero todo es mucho más inquietante porque ese perra del miedo es el que no te puede separar mucho de alguien que vaya armado por si tiene un oso polar. Y aparte no hay nadie y si te pasa algo no hay cobertura. Entonces todo suma y allí tú mismo te contagias de esa atmósfera. Y creo que tienes, ya has hecho, digamos, tu lista de actores, de actrices, ¿no? Ana Milán, la youtuber Miare, ¿no? Miare, ¿se llama así? Miare, Miare. Miare. Fran Martínez también, pero toda esta gente está dispuesta a irse a Piramiden, ¿claro? Sí, claro, claro. Es una aventura. Entonces todos se han apostado por el proyecto y están deseando ir para allá. Fran ya estuvo en el cortometraje y todos los demás encantado y muy ilusionado. Lo que pasa es que te faltan solo ocho días para que se cierre el crowdfunding, ¿no? Sí, sí. Tenéis 120 mecenas y hace falta un empujoncito más, ¿no? Para llegar al objetivo. Sí, pero estaba recordando cuando hace ya tiempo, con Desde el Infierno, que también hicimos un crowdfunding y nos llamaste y nos dio buena suerte. Entonces, aunque es bastante dinero, yo creo que se puede conseguir. Y si no, pues a la siguiente. Pero animo a la gente a que participe. Muy bien, pues ¿cómo puede hacerlo? ¿Entrando cómo? Sí, en Verkami, con V y con K, verkami.com. Ahí buscan el proyecto Piramiden y aparece la página donde pueden ver el cortometraje y pueden elegir cualquier recompensa desde 10 euros, 25 y ya participar en esta aventura. ¿10 euros, 25? O sea, puede ser cualquier cantidad. Bueno. Oye, a lo mejor, Luis, con esto de Chernóbil y el éxito que tiene en este momento, la serie igual eso también te propulsa, ¿no? Porque no siempre estos escenarios resultan apetecibles. Igual sonaba muy lejano, pero ahora igual suena un poco más próximo. Claro, y yo mismo viendo la serie, los autobuses son lo mismo, los interiores son, claro, es la misma arquitectura rusa. Entonces, es todo muy parecido porque es lo mismo ruso lo que lo montaron la ciudad allí. Entonces, sí, yo creo que hay cierto atractivo en ese sentido. Bueno, acabas de poner en Twitter, qué sorpresa, yo no lo sabía, que hablando aquí de series de detective, como es una enciclopedia, aquí Luis Endera, que las primeras apariciones de Colombo, los primeros episodios, los dirigió un jovencísimo Steven Spielberg. Sí, él estuvo seis años dirigiendo Colombo. Ah, sí, ¿te puedes creer que no lo sabía, que había estado Spielberg? Sí, son de esas cosas que no se sabe, la gente se acuerda del Diablo sobre ruedas o Tiburón, pero él empezó en televisión, sí. O sea que empezó, bueno... No lo pone en su currículum. Sí lo pone, y habla con cariño de ello, pero la gente no lo recuerda. Claro, es que la gente no lo recuerda. Los viciosos del cine sí sabemos. Claro, del cine te acuerdas, pero la tele es como la hermana pobre, ¿eh? Claro. Esto cambiará, porque a día de hoy, lo que se emite en televisión y en las plataformas... Sí, ahora todo está cambiando. Ahora todo está cambiando, sí. Y ya los hábitos de consumo son completamente distintos, no vamos al cine, vemos más Netflix, Movistar o lo que sea, HBO, ya sé, estas las cosas. Oye, Luis, ahora que dentro de un rato vamos a hacer un pequeño homenaje con Borja Terán a Chichi Bañé Serrador, que seguro que también a ti te ha influido. No, mira, yo me acuerdo de pequeño, no sé cómo mi padre me dejaba ver mis terrores favoritos, y me acuerdo después, bueno, que muchas películas las había con el cojín en la cara porque me daba miedo, y después llegar a mi habitación y pasar el pasillo oscuro, y eso se me ha quedado grabado, y a lo mejor por eso ahora yo hago terror para generar eso en la gente, sí. Es un maestro, sí. Sí, que lo era, y el paraguas, aquel asesino que mataba con un paraguas por la espalda de Chichi Bañé Serrador, yo también era muy pequeña y también tengo un terror ahí metido. Cuando veo un paraguas siempre pienso en un arma letal, o sea, cómo se quedan, los buenos directores, cómo nos marcan la vida. Oye, Luis, muchísima suerte con este Pirámiden. Muchas gracias. Si consigues que el crowdfunding se haga adelante, ya nos avisarás. Claro, claro que sí. Porque esto tiene morbo, esto nos gustaría verlo. Sí, es un proyecto súper chulo, la verdad, y animo a que la gente lo conozca por lo menos, y si quiere que participe. Muy bien, Luis, besitos. Venga, un beso. Chao. Hasta luego. Adiós.